En Colombia, líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Farc, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, reiteró la necesidad de un canje de rehenes por rebeldes presos como paso hacia un eventual proceso de paz con el gobierno. Londoño insistió en el intercambio de los que consideró prisioneros de guerra, exigencia que en su opinión se hizo en las marchas convocadas para exigir la libertad de quienes están en cautiverio. El jefe de la guerrilla señaló que le conmovió las consignas y aclaró que la ejecución de los cuatro militares el pasado 26 de noviembre le estremeció porque fueron, según Timochenko, 14 años conservando sus vidas en medio de la hostilidad total del Estado.